La madrugada de este día falleció en la ciudad de Danlí el reconocido artista, escultor, pintor y escritor Luis Ernesto Cepeda. Él pidió que su ataúd fuera así, sencillo, sin pintar, de madera natural, y pues hace dos meses y medio fue la última vez que él logró realizar pinturas. Ella dice en mitad, la esposa, que él se levantó con ánimo para terminar, le dijo, tengo que terminar unas obras que tengo pendientes, pues las terminó y ahí fue la última vez que hace dos meses y medio realizó obras de arte. Luis Ernesto Cepeda era pintor primitivista, radicó durante la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, fue catedrático, universitario y actor de cine. Luis Ernesto Cepeda fue uno de los grandes artistas de nuestro país, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, los primeros integrantes de la escuela. Aparte yo lo conocí en Bellas Artes, pues, él fue una gran persona que me dio muchos consejos con respecto al arte. Pues se nos ha ido, verdad, una persona muy intelectual de la ciudad de Danlí, verdad, lo que lamentamos mucho. Logramos conocerlo, verdad, a él y, pues, la verdad es que Danlí ha perdido un gran hombre. Desde la ciudad de Danlí, Carlos Garmendia, Acción BTV, cara a cara, con la noticia.